En menos de un minuto, ¿qué es la hipomanía? Es un cambio en el estado de ánimo donde la persona está más activa que de costumbre. La clave es recordar que vemos cosas que son raras para esa persona. No se trata de ese amigo que siempre está animado y lleno de energía, sino de ese otro que normalmente es muy tranquilo y de repente lo vemos con ganas de hacer un montón de cosas y como si no lo pudiera parar nadie. Estos cambios se dan por ciclos. Entonces podemos ver a un familiar que se comporta de forma habitual un día, al siguiente y sin saber por qué, deja de dormir, habla muy rápido y se distrae con facilidad y al tercer día vuelve a su estado normal. Estos son solo algunos ejemplos y como siempre, la mejor recomendación es buscar ayuda si sientes que estos cambios del ánimo están afectando tu vida o la de algún conocido.